Les vamos a presentar a continuación a una institución de la música, es escritor y también director de orquesta y esta misma tarde nuestro compañero Ataulfo Solis lo ha podido entrevistar en el magazín de las tardes, ya lo saben, en el ahora Ciudad Real. Ahí va esa entrevista. Después de tantos años fuera, por todo el mundo, ya me apetece mucho venir aquí a mi tierra donde nací, en Ciudad Real, y tengo muchísima ilusión hoy de presentar todo, hablar un poquito de lo que he hecho, que he hecho mucho y quiero que mis pasanos también lo sepan. Además, un encuentro con jóvenes promesas. Es claro, quitarles el miedo de salir por ahí, porque eso es estupendo, la forma de triunfar por el mundo y ganarse la gente y no tener miedo, y eso es una cosa que hay que llevarlo ya desde la juventud y creer en uno mismo y eso ayuda a luchar y a vencer todos los obstáculos que salen por todos sitios, pero se vencen, por supuesto. No, lo primero es prepararse bien. O sea, hay que prepararse bien y una vez que se ha preparado una persona que sabe que está sólidamente preparado, pues ya no hay problema ninguno. Ahora, hay que tener mucha fe, hay que tener mucha fe en uno mismo. Y desde luego la preparación es la base para que la persona esa, pues el artista, el joven artista, diga, bueno, yo voy adelante, voy adelante, voy adelante, y me como el mundo, y me como el mundo. Y es así, pero la preparación primera es necesaria. Es decir, improvisando la música y todo eso no se consigue nada. Serio, ¿eh? Ahora, estamos hablando de música clásica, y la música clásica necesita muchas horas de sacrificio, de estudio, de trabajo. Y para eso hay que estar preparado. Es decir, no se puede hacer a base de unas horitas, ahora, una hora. Tiene que ser todos los días la disciplina, la disciplina del estudio y del amor a la música y al trabajo. Y se consigue todo. Bueno, eso precisamente, que yo me preparé muy bien en Barcelona, porque yo me fui, cuando salieron los libros, vamos, hoy día autor, el autor de todos los libros de armonía que se estudian en los conservatorios de España, Joaquín Zamacois. Cuando salieron sus libros, yo me fui a Barcelona a estudiar con él, y después de cinco años que estudié allí, vamos, como si fuera en un monasterio, me sentí muy preparado, muy solidamente preparado, y a partir de ahí, pues me fui a Nueva York, estudié en dirección de orquesta, y bueno, ya no tuve problema. Es decir, no encontré nada que yo no supiera, que lo había aprendido en el Conservatorio de Barcelona con Joaquín Zamacois, que no me encontré por ahí, pero no, por todo. Y que es que además, una de las cosas que yo animo a la gente es que no tengáis miedo de ir a una ciudad o a otra, donde sea, o fuera de España, hay que prepararse bien y ya está. Bueno, yo creo que está bien, aquí hay profesores, hay de todos, hay medios, hay medios para prepararse bien. Yo creo que ya esa cosa de antes, antes no había orquestas en España, este era el problema, no había orquestas, ahora hay orquestas y auditorios, lo que hace falta es que también en La Mancha y en Ciudad Real tengamos un buen auditorio, que creo que se empezó, pero está la cosa así, en el compás de espera, y hay orquestas, y claro, las orquestas dan pie a que los estudiantes hoy día vean un futuro que antes no lo tenían, antes eran solo las bandas. Ahora los chicos ya estudian su violonchelo, su violín, su viola y su clarinete y ven que pueden ganarse la vida en una orquesta, y esto es una cosa de hace, de los últimos 40 años en España, esto es muy importante. Claro, es que estamos todavía empezando, o sea, en Alemania, por ejemplo, claro, desde toda la vida tienen orquestas y tienen de todo, tienen los grandes compositores, pero es porque han tenido, es decir, eso es como un círculo, tenían los grandes compositores y tenían preparación y tenían los medios para crear la música, nacieron los grandes compositores, los grandes compositores crearon las grandes obras, tienen sus grandes orquestas, sus grandes teatros y su gran tradición a la música, es decir, que desde niños ya aman a la música, nosotros en España pues era todo un poco, bueno niño, te mando, ¿a dónde te mando?, ¿a qué conservatorio? Pues si no tenemos conservatorio en la ciudad, a una escuela y tal, pero ahora tenemos de todo, aquí este conservatorio, por ejemplo, es un conservatorio estupendo, a estudiar y nada más, pero no es que el talento nace en un, el talento no nace fuera de España, el talento nace en cualquier parte del mundo, esto es lo que tenemos que comprender bien los españoles, que el talento no es que porque nos bañamos a Checoslovaquia allí nace el talento, el talento nace en Pozo Blanco, nace en Ciudad Real o nace en Bollullos del Condado, España también, quiere decir que no hay que buscar que porque sea alemán es mejor que nosotros ni hablar de eso, es decir, nosotros tenemos el mismo derecho a ganarnos el primer puesto del mundo como artistas, el mismo derecho que los demás y estos somos los primeros españoles, los españoles somos los primeros en saberlo y creemos siempre que viene uno de fuera y es mejor que nosotros, eso ni hablar, eso lo puedo decir, pero con toda seriedad, yo he triunfado fuera de España como los demás y no he tenido jamás ni miedo ni complejos de porque soy español, al contrario, me han querido porque soy español, claro, nos falta la tradición, la tradición se crea a base de ir a los teatros y que hayan orquestas para poder escuchar la música, pero ahora ya sí existe esto en España, desde hace 40 años tenemos aquí unas orquestas estupendas y auditorios fantásticos, entonces ya esta tradición los jóvenes de hoy ya se irán beneficiando de verdad porque ya esto ya irá más a más a más a más y serán ya los abuelos que se irán con los nietos al concierto, cosa que no ha existido jamás en la vida y ahora eso existe, ya empieza a existir, claro.